El proyecto Promoción de la Participación Ciudadana en la Generación de Políticas Públicas Equitativas en las Regiones de Piura y Cajamarca presenta Punto de Encuentro Para conocer tus propuestas Participación Para escuchar tu opinión Análisis Punto de Encuentro Motivando la igualdad Equidad Transmitiendo desde tu comunidad Punto de Encuentro Encuentro Financiado por la ONG Alboa y el Gobierno de Navarra Algunos dicen que la mujer es signo de debilidad Eso es, este, 0% no cierto Y por eso les puedo decir a todas las mujeres, chicas Que si es que les dan la oportunidad de representar a una asociación O algún grupo, o hacer cualquier cosa, este, productiva, factible Tanto para ella como para, se puede decir si es que representa a una asociación Que la aproveche Que, eh, personalmente, eh, yo en este, en este Consejo Regional de la Juventud Estoy ganando experiencias bonitas Conociendo personas De verdad, este, enriquecedoras ¿Tú cuál ves más? ¿Hay participación más de mujeres? ¿Hay más de varones? ¿Por qué no participan tanto las mujeres? Bueno, este, actualmente se ve ya la participación de las mujeres, ¿no? Porque anteriormente, como se dice, cuando yo andaba, en inicio, ¿no? Participando de organizaciones, mayormente varones, ¿no? Y las mujeres como con miedo todavía de participar, ¿no? Pero ya actualmente sí hay, este, más chicas que chicos participando Por ejemplo, en la organización que tenemos nosotros, ¿no? Este, ya hay más, más chicas Los jóvenes como que vienen un día, luego dicen, ya estamos ocupados Se encargan de sus cosas Y como que están un poco dejando de lado, ¿no? Eh, su participación Pero, en realidad es que Todas las chicas, este, podemos, ¿no? No solamente el hombre, como dicen, tiene la palabra Ajá Bien, entonces, son algunas de las percepciones Con respecto, pues, a cómo se sienten Cómo creen que va avanzando La participación juvenil En lo que significa, pues, el ámbito regional En este sentido, en la región Cajamarca Para los que recién se suman También a la sintonía de la radio A estas horas Estamos hablando hoy Sobre la participación juvenil En ese sentido Desde el Consejo Regional de la Juventud Una organización regional Que precisamente Trabaja con jóvenes Tanto varones como mujeres A fin, pues, de buscar un desarrollo De la... ...de la... ...de la... ...y que puedan generar buena vida Somos alrededor de la mitad O más de la mitad De la población en el país Pero, ¿cuántos de esos jóvenes Precisamente que van A votar Por ejemplo Este 5 de junio ¿Cuántos iban conscientes Del país que quieren de verdad? Es decir, ¿cuántos van pensando En el futuro? En su mismo futuro Porque al final Si es que tú, por ejemplo Lo que se pide es No necesariamente Que todos los jóvenes Estén metidos En una asociación Un grupo Movimiento Asociación Como se le quiera llamar Pero lo que queremos es Más que todo Quisiéramos que No necesariamente Integrando una asociación Un grupo Los jóvenes Quisiéramos que se interesen Por Desde La realidad del país La realidad de su comunidad Que es lo que está pasando Porque al final A ellos Es a quien les va a tocar O a nosotros Es a quienes Nos va a tocar Vivir En los próximos años Pero también puede ser Si bien es cierto Individualmente Este También pueden hacerlo Este Conformándose Por asociaciones Por grupos Y Y Bueno Apoyar En las Bueno Como ya lo decía anteriormente En las diferentes Actividades que se realicen Aquí En la provincia Y entonces En ese sentido Cuando vamos a Vamos a elegir A una autoridad Por ejemplo En el caso del presidente Los alcaldes Los gobiernos regionales Es que estamos eligiendo A la autoridad Que va a dar Las políticas Que va a dar Las leyes Si lo quieres O que va a trabajar Por el bien De mi mismo De mi misma De aquí A 20 años De aquí a 30 años Es decir El país Que vamos a tener De aquí En 10 años En 20 años En 30 años Cuando ya nosotros Tengamos pues Justamente 60, 70 años Y cuando nuestros hijos Sean jóvenes Ese es el país Que ahora A nosotros Nos toca decidir Se dicen jóvenes ¿Te sientes representadas? ¿Sientes de que ha habido Un avance Para que ustedes Participen más? Personalmente No O sea Falta Mucho Para que los jóvenes Estén dentro De estas Bueno En estas Funciones En la municipalidad Bueno Hoy día Probablemente Puede haber Que haya Trabajadores Personales Jóvenes Que estén entre No entre los 18 Puede ser entre los 22 Hasta los 29 Que estén trabajando ahí Y que pueden Es más Hay un trabajador Que es un personal De la municipalidad Que pertenece Al Consejo Regional De la Juventud Es Frank Mesa Él pertenece Al Al Consejo Regional De la Juventud En la ciudad Decimos que no nos sentimos Representados Imagínate En la zona rural Imagínate En las zonas altoandinas Imagínate mucho más En la Amazonía De nuestro país Donde es mucho más Mucha más escasa La participación Pero donde existen Muchas ganas De participar Yo solamente quisiera decir Pues que Hay que fomentar Espacios Y aquí Decir nada más Que Está estipulado En ley A los jóvenes Hay que Decirles Que tienen que saber Por ejemplo Que la ley Número 27979 Que es la ley Orgánica de municipalidades Ahí Está claro Que las autoridades Tienen que Dice Promover el desarrollo Integral de la juventud Es decir De todos los jóvenes Sin importar Estén o no estén En organizaciones Para poder lograr El bienestar de la juventud Y con lograr El bienestar de la juventud Se logra pues El bienestar de la sociedad En realidad No nos sentimos Representados Porque por la juventud Todavía no se está haciendo Casi nada ¿No? Porque se supone Supuestamente Las autoridades juveniles Que están En la misma municipalidad Ellos tienen que Comenzar a actuar ¿No? Pero Como organizaciones Organización Que siempre Estamos ahí Pendientes ¿No? De la juventud No No tenemos Ningún apoyo Hasta ahora Bien Entonces son impresiones Directamente Y claras De Bueno en este caso Jóvenes pues Que integran El consejo regional De la juventud Y que de alguna manera No notan representación En las autoridades En este caso Políticas Obviamente se ha avanzado De manera distinta Porque en cada provincia Pues el apoyo De las autoridades También es de manera Distinta En todos los chicos La misma participación De las organizaciones También es de manera Distinta Hay provincias Que han avanzado más Y lo que buscamos Más que todo Aquí ya para finalizar Hay que decir Es que Por ejemplo Nosotros aquí en Jaén Estos 10 que representamos Y en cada provincia Es eso Que el objetivo general Y grande Que tenemos Es la meta Llegar a conformar El consejo provincial De la juventud Al menos aquí en Jaén En las 13 provincias Sabemos que También están haciendo En otros sitios Ya lo han hecho San Ignacio por ejemplo Ya tiene Consejo provincial De la juventud Y luego pues De ese consejo provincial De la juventud Ojalá que los distritos También organizadamente Puedan participar Como jóvenes Tenemos mucho que dar Y bueno ya Para despedirme Bueno agradecerles A ustedes Einti Malú María Luisa O María Luisa Por estos Estos espacios Que nos dan A nosotros Los jóvenes Para ver nuestras Inquietudes Invitarles A los jóvenes A que participen Bueno esto Gracias Gracias a ti Carla También nos despedimos De Ana María Rayo Torres Bueno Los jóvenes Que están interesados A participar Que se acerquen Muchos Nos conocen Ya la organización Y también Bueno acá La radio Que nos da Un espacio Acá conocen Y nos van a decir Con quien pueden inscribirse No se necesita Ningún requisito Solo ganas De participar Nada más Y bueno Convocarles a los jóvenes Que todo se puede Y con el apoyo O la fuerza de todos Pues vamos a hacer Muchas cosas Y gracias a ustedes Por la oportunidad De participar El proyecto Promoción de la participación Ciudadana En la generación De políticas públicas Equitativas En las regiones De Piura y Cajamarca Presenta Punto de encuentro Para conocer tus propuestas Participación Para escuchar tu opinión Análisis Punto de encuentro Motivando la igualdad Equidad Transmitiendo desde tu comunidad Punto de encuentro Financiado por la ONG Alboa Y el gobierno de Navarra Financiado por la ONG Alboa Financiado por la ONG Alboa Financiado por la ONG Alboa